Era la una de la madrugada y claro, se les decía a dos magistradas del Tribunal Constitucional Polinacional, ustedes no van más, ha sido aprobada una proposición acusatoria contra ellas, por supuestos varios delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Anoche, la doctora Soray de Chanés estuvo con nosotros en este programa de televisión, hablando precisamente de este caso, el por qué se la juzga, sus apreciaciones, veamos. Los actores políticos, en coordinación también con el doctor Rudy Flores, que los llamaba para amenazar al tribunal. O sea, ha sido un ataque mediático precisamente para llegar a esto. Lo que me está diciendo es que Rudy Flores era manejado por el gobierno. Yo no le veo otra explicación. Y la diferencia es que a la salida de Rudy Flores, el ataque ya no ha sido, ya no hay el ataque o presión de parte de Rudy Flores, sino directamente de afuera. Y si vemos los actores de quienes han hecho esas denuncias o amenazas, son todos del partido de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Asegurar. ¿Asegurar? Que ciertos fallos, ciertos fallos, que según el Ejecutivo o el Legislativo, seguramente con nosotros no tiene la garantía. Cuando nosotros, al emitir todos los fallos que le he hecho mención, y además otros de trascendencia y relevancia social, nos hemos enmarcado a la Constitución, desde y conforme la Constitución. ¿Qué papel complectora hace entonces? Siendo procurador no entiendo, porque ni antes tampoco era ministro de Justicia, pero siempre está a la cabeza de los temas de justicia. Hoy estamos con la contraparte de esta historia, está el presidente de la Cámara de Diputados con nosotros, Marcelo Elío. Presidente, un gusto saludarlo. Buenas noches y bienvenido a todos. Muy buenas noches, muchísimas gracias por ser tan amplio, tan democrático en el manejo de la Cámara de Diputados. Venga, presidente, a ver, la suspensión es una suspensión temporal todavía, esto es definitiva, para que le explique a la gente lo que sacaron ayer a la Cámara de Diputados. Bueno, por la Ley 044 y la Constitución Política del Estado, como Cámara de Diputados, nos convertimos en una suerte de Ministerio Público. Asumimos ese papel por la normativa vigente en territorio boliviano. Hemos cumplido nuestro trabajo aprobando la proposición acusatoria a estos magistrados que han generado un problema no para el gobierno, no para la Cámara de Diputados. Han dejado en indefensión a la ciudadanía boliviana y han dejado un vacío jurídico. Al paralizar la ley del notariado, sabiendo de que la ley nueva ha abrogado por completo la anterior ley del notariado, si usted ha comprado un auto en el transcurso de estos 60, 90 días, si usted ha comprado una casa o ha vendido una propiedad, o ha hecho cualquier transacción que tenía que ver con la fe de un notario público, puede ser declarado nulo. Alguien puede aprovecharse y en base a qué ley hemos hecho. No hay ley. Entonces, devuélvame el dinero, unidad de circunstancias políticas muy, muy, muy grave. Eso en el ámbito de la sociedad civil. En el ámbito del Estado, el Estado tiene compromisos importantes con instituciones como el Banco Mundial, la CAF, diferentes instituciones, organismos internacionales y entre Estados. Y quienes dan fe pública de esos contratos son los notarios del Estado. Y varios actos podrían ser tildados de nulidad durante este tiempo, porque el Tribunal Constitucional, al dejar sin efecto la ley del notariado, ha generado indefensión y ha generado en un tiempo inseguridad jurídica en la ciudadanía boliviana y en las instituciones del Estado. Presidente, en cuanto un tribuno, al emitir una decisión, que no quiero llamarle sentencia porque no fue sentencia, una decisión de este tipo, tiene que pensar en los efectos que ésta pueda producir y en cuanto a esos efectos puede cambiar una decisión, en el caso del Tribunal Constitucional Plurinacional. Claro que sí. No le estamos pidiendo que piense en función del gobierno, ni menos de la Cámara de Diputados, ni menos de la... Esta es una actitud nuestra, de la cual nos responsabilizamos como Cámara de Diputados y está hablando aquí el titular de esa instancia, precisamente respecto a ese tema. La función de una comisión de admisión, como su nombre lo dice, es para admitir o rechazar una demanda. Esa es su función. Pero ellos se extralimitaron y declararon una medida cautelar paralizando la ley. Pueden hacerlo. Pero cuando esta ley causara grave conmoción nacional, la ley del notariado no causaba ninguna conmoción. Hay intereses políticos, John. Yo le comento que paralelamente a esta inseguridad jurídica que han generado, han presentado a través de la diputada Rebeca Delgado una demanda de inconstitucionalidad a la ley 044, que nos permite juzgar a estos tribunales y a todas las autoridades electas, desde el presidente del Estado hasta el último diputado, a todos los electos. Y al tildar de inconstitucional esta norma, prácticamente serían improcesables, no podríamos procesarlos nunca, se convertirían intocables, un tribunal celestial, y se endiosarían y harían lo que les da la gana tumbando la ley que quiera. Le reitero para que... ¿Cómo o sin motivo? Terminemos esta respuesta. ¿Cuánto una decisión de un representante de la justicia debe pasar por el tema de los efectos para hacer de una decisión más grande o menos grande? Claro que sí. En este caso no ameritaba ninguna medida cautelar. Los debieron haber analizado. ¿Qué efecto puede causar esta norma si se paraliza ese vacío jurídico que ha dejado en la sociedad boliviana por casi 90 días? Incluso hasta hace dos días estaba permitida la venta de papel notariado. Los notarios ayer y hoy día no saben si lo van a hacer en papel bon, que lo van a hacer. No hay papel valorado para las declaraciones juradas y para todo lo que se hace, porque el notario es la instancia que da fe de los actos de la sociedad civil. Y ellos han atentado contra la sociedad civil y todos los actuados que se han generado en estos dos o tres meses últimos pueden quedar nulos de pleno derecho. Ahora, la doctora Chanés decía fue una petición del demandante, ¿no? La escucharemos un ratito porque ayer ella quiso explicarnos aquí el proceso en este programa de televisión. A ver, ¿qué tenemos a la doctora? No se ha interpuesto una acción de inconstitucionalidad de todos los artículos de la ley del notariado. ¿Quién interpone esa acción de inconstitucionalidad contra la ley del notariado, doctora? Es precisamente el señor Gantier. Ahora, a la fecha, se han paralizado simplemente las medidas administrativas. La ley como tal está vigente. Lo que quiere hacer ver tanto el Ejecutivo como las denunciantes malinformando a la sociedad, indicando que nosotros ya habríamos emitido un fallo y que se hubiese vulnerado derechos y garantías. semejante aberración cuando nunca se ha hecho eso, simplemente se ha procedido a la admisión de esta acción porque sí cumplía los requisitos y además se han establecido las medidas cautelares que lo ha solicitado el accionario. No se para la ley, solo las medidas administrativas, solo se toman medidas administrativas para con la ley, presidente. A ver, inicialmente paran toda la ley, luego se dan cuenta de su error, se proceden en su posición y paralizan tres aspectos. Uno, no se puede nombrar al director general del notariado. Dos, no se pueden aplicar los artículos de la parte peticionante. Y tres, no se puede aplicar el reglamento que ya ha sido presentado. Y usted sabe, John, que ninguna ley funciona sin reglamento. Entonces, estamos en lo mismo. Ellos han tratado de disimular el error que han cometido en primera instancia, han rectificado y lamentablemente han cometido doble error. Está precisamente todo tipificado en la ley 045-044, que la estamos utilizando en concordancia con la Constitución Política del Estado y nuestro reglamento. Entonces, es un tema de orden estrictamente legal, porque lo que ellos realmente deberían hacer es agarrar como comisión admisora, agarrar la denuncia y remitirla al Pleno para que sí salga un fallo. Sí debió ser un fallo. Pero simplemente como comisión admisora ya dan una medida cautelar que no corresponde bajo ninguna circunstancia, porque constituye esta medida cautelar en un atentado en contra de la seguridad jurídica de la sociedad boliviana por los hechos que le explicaba yo. ¿Me dice que ya se presentó el reglamento, presidente? Ya fue presentado por el Ministerio para su tratamiento. El reglamento ya está elaborado, incluso presentado por el Ministerio de Justicia. Porque le decían a la Ministra de Justicia a ella también deberían procesarla, porque no presentó hasta el reglamento, decía. Es otra mentira, porque ahí está el celo de cargo donde se ha presentado efectivamente el reglamento para que pueda funcionar la ley del notariado, que es muy importante. Pero paralelamente, esta ley del notariado está en tema de la separación con las relaciones de familia, tiene que ver con el código procesal civil que no se lo puede ejecutar, tiene que ver con el código niña-niño-adolescente, tiene que ver con el código de las familias que se interrelaciona y no se puede aplicar. O sea, nos han bloqueado con esto por lo menos cuatro disposiciones importantes que van a ser un aporte importante para poder generar abreviación de procesos y que los procesos no duren 20 años en materia civil. Estos tres frenos que le ha puesto a tres partes de la ley en el Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿producen ese efecto que usted me dice en las otras leyes también? Absolutamente. Todo el efecto porque el reglamento impide que la ley entre en vigencia. ¿Cuándo entra la ley? Uno, cuando es promulgada, cuando es publicada, y cuando se emite el reglamento. Por eso hay un plazo de 120 días generalmente para ser reglamento. Pero por sí fuera poco, John, el diputado Juan Luis Gantier que ha hecho la demanda de inconstitucional, ¿son unos cuantos artículos? No son más de 14 artículos que él observa que deberían considerarse solamente esos artículos. Ellos fueron al fondo de toda la ley. Obraron extrapetita, más allá de lo pedido. Presidente, las magistradas del tribunal son elegidas por voto. El pueblo los ha elegido. ¿Por qué no mandarlas a un repelendo? Porque hay la ley 044 que permite juzgar al presidente del Estado, al vicepresidente del Estado, a los diputados, senadores, cualquiera de nosotros puede ser juzgado incluso por la vía penal. Ya no tenemos fueros ni privilegios. Todos somos servidores públicos y como servidores públicos debemos velar por el respeto a la Constitución, por el respeto a la normativa vigente y por el respeto de nuestros mandantes que nos han elegido. Pero entonces, ¿para qué votamos para elegir? Votamos para elegir, para poder nominar a las personas, para poder dar mayor legitimidad y que no seamos unos cuantos diputados los que elijamos para que sea ese universo mucho mayor, tenga mayor legitimidad. Por eso no quiero decir que se endiosen y que quieran convertirse en tribunales celestiales intocables que vengan a hacer lo que les da la gana atentando contra el mismo pueblo. Yo entiendo que la Asamblea Plurinacional representa al pueblo. Entiendo esa parte, presidente. Pero el pueblo es el que ha votado, no la Asamblea Plurinacional. Entonces, cae mal que sea la Asamblea quien juzgue a las magistradas y nos dejan a nosotros, al pueblo, ¿y para qué nos hacen votar si ellos los van a juzgar? Pero ese procedimiento es para todas las autoridades electas. No es solamente para ellos, es para cualquier autoridad electa, desde el presidente del Estado, como le digo, incluso para nosotros mismos. Hay una comisión de ética, deriva al plenario, el plenario nos suspende y se emite precisamente el auto de procesamiento en la justicia, ordinaria, incluso para nosotros. Pero ellos tienen el privilegio de tener una ley especial. Nosotros, como diputados, podemos remitir de inmediato a la justicia ordinaria. Usted me dice que si el presidente cometiera algún, infringiere alguna norma, inmediatamente tendría el mismo tratamiento en la Asamblea Provinacional o se lo enviaría a un revocatorio. Hay procedimientos que se generan, el revocatorio es un procedimiento válido, como también un procesamiento por un delito de traición a la patria, delitos que se podrían generar, está establecido en la ley 044, que no es exclusivamente para ellos. Es que no podemos ser intocables, John, antes era así. Un diputado podía hacer cualquier cosa. Yo lo entiendo, presidente. Nadie es intocable. Y tenía inmunidad o impunidad. Nadie debe tener pueblo en el país. Le doy toda la razón. Pero lo que me voy es, el pueblo elige, ustedes juzgan. ¿Cómo es eso? Somos representantes del pueblo. Nos han elegido para ello, para que velemos por los intereses. Hay diputados uninominales que hemos tenido votación propia. Yo soy diputado uninominal. Tenemos un mandato de la sociedad boliviana y la agenda que se ha trazado del pueblo es cambiar la justicia. Ahora, ¿Hubiera sido posible ir a un referendo para revocar estas autoridades que eligió el pueblo? Mire, hay que analizar este tema del referéndum. Es posible que se piense en un referéndum, pero para ver qué se hace en conjunto con toda la justicia que lamentablemente no está a la altura de las transformaciones que se están dando en el país. No está a la altura de la legislación de vanguardia que se está emitiendo desde la Cámara de Diputados. Y lamentablemente, solamente se han elegido los magistrados. los jueces, los vocales y las instancias administrativas siguen el MNR, el MIR, la ADN, y pues ahí está la estructura y la rosca incluso dentro del Ministerio Público. Entonces, eso hay que desarticular. Presidente, un referéndum para toda la justicia sí, pero referéndum para las magistradas por las que ha votado el pueblo no. Es que hay una ley. La Constitución lo expresa, nosotros tenemos que basarnos en la Constitución. La Constitución expresa que debe ser así a través de una ley especial. Hay la ley especial que es la 044 que establece el procedimiento jurídico para actuar cuando estas autoridades selectas cometen delito y es un delito en contra de toda la sociedad. Es un delito grave. Otra de las interrogantes que esgrimió el poder político al día de hoy era ¿cómo de 200 denuncias que hay en orden de llegada se le da tanta celeridad a esta pasando por encima de esas 200 y se toca a uno así con la celeridad como de noche? ¿Qué premura había? Es un discurso que lo ha armado la oposición en el plenario y lo están repitiendo las magistradas muy sospechosamente. Parecería que hay un consorcio por ahí. Mire, esta es una mentira porque de las 200 40 causas que habían presentadas se han resuelto muchas de ellas que no tienen sustento jurídico. Tiene que haber materia justiciable. Tiene que haber un delito comprobado tipificado para que se pueda procesar. Varias de ellas se han desestimado y las otras están en pleno proceso que van a ir ingresando como corresponde. Quiero demostrarle que hay un consorcio aquí entre magistrados y entre algunos notarios de La Paz. Cuando quisimos notificar con Cedulón en las oficinas en el domicilio ilegal de las magistradas en La Paz, ningún notario quiso atendernos. Tuve que venir un notario valiente y nos dijo sí. Entonces, hay una concomitancia que tiene cierto nivel de consorcio que hay que investigarla y sancionar también, yo creo, como corresponde. O ponemos su lugar a la justicia o prácticamente el pueblo les va a poner en su lugar. Ayer escuchamos que lo que se trataba antes de esa proposición acusatoria era una recomendación del Comité del Ministerio Público y Defensa Legal del Estado. ¿Qué tiene que ver Héctor Arce ahí? En absoluto, en absoluto nada. Hay una confusión, hay un doctor Arce que trabaja pero no es pariente del doctor Arce, hay un doctor que es de Tarija, él es, trabaja, es el asesor de la comisión que ha ido a notificar, deben estarse confundiendo con él. El procedimiento tiene que ver estrictamente con la Comisión de Justicia Plural. Me remiten por presidencia el conducto regular y lo remito en la Comisión de Justicia Plural. Ellos tienen un plazo perentorio para atender la denuncia y si no atienden la denuncia, si no atendemos la denuncia, el juicio por incumplimiento de deberes es para nosotros. Entonces tenemos la obligación de cumplir con las denuncias que genera cualquier ciudadano a título de ciudadano y estas señoras notarias muy valientes, ellas han actuado a título personal, no lo han hecho a título institucional en ningún momento. Entonces hay que cumplir esta normativa e inmediatamente se hace el trabajo de la Comisión, se notifica las partes, hay varios elementos procesales que los hemos cumplido plazo a plazo, notificaciones y todo lo que corresponde debidamente documentadas como notario, hemos tenido problemas para conseguir notario en La Paz y eso no es correcto, no es correcto que se le haga eso al primer órgano de gobierno del Estado Boliviano. Las acusadas, presidente... Imputadas ahora, bueno, imputadas, aducen de que ellas han aprobado fallos que no le ha gustado al gobierno, dicen por eso nos sacan y nos sacan porque somos molestosas dentro del Tribunal Constitucional y porque ahora lo que quieren es apoderarse del tribunal para hacer las cosas como a ellos más les conviene. ¿Qué responde usted, presidente? Pero la estructura del tribunal se garantiza y se mantiene, pues, hay un presidente electo, hay una estructura de magistrados y lo que pasa con las dos magistradas acusadas ingresan sus suplentes a ocupar su lugar. O sea, la institucionalidad se mantiene de manera permanente. Nosotros no necesitamos manipular un tribunal para generar otro tipo de medidas. Nuestro trabajo es circunscribirnos en lo que es la Constitución y el trabajo de ellos es ser los garantes y guardianes de la Constitucionalidad y no ser los primeros en violar la Constitución como lo hicieron. Ellos presumieron, la Constitución presume la inocencia, presume la Constitucionalidad. Ellos presumieron la culpabilidad, presumieron la culpabilidad y la inconstitucionalidad y por eso es que paralizaron la ley del monarillado. Delito constitucional. Dicen ellas que se sienten presionadas, que la presión venía siempre por Rudy Flores. Cuando Rudy Flores se fue, dice Zoraio Bechalés, la presión ya fue directa para modificar o modular algunos fallos. Mire, John, ellos podían haber denunciado en su momento este tema porque hay independencia de poderes en política. Lo dice la Constitución, eso les avala para tener su independencia, pero tiene que haber también coordinación en temas de Estado entre las instancias pertinentes, cómo lo manda la misma Constitución Política del Estado. Ni siquiera ha habido un nexo de coordinación jamás con ellos y en tal sentido ellos han tenido la independencia plena para poder hacer. Incluso se ha consultado varias normas del Ejecutivo, como la ley de extensión del dominio propietario, lo hemos llevado a consulta, ellos nos han dicho que no es constitucional, entonces, bueno, le hemos frenado. Hay un respeto pleno, lo que pasa es que ellos no pueden hacerle un atentado jurídico de inseguridad a la ciudadanía boliviana como lo hicieron con la ley del notariado. Las cosas que se hicieron en los dos o tres meses anteriores desde que se ha paralizado la ley del notariado están en peligro de caerse porque no hay sustento legal en el cual se basen estas transacciones sociales. Término de esta entrevista, presidente de la Cámara de Diputados. ¿Hay independencia de poderes en el país? Reitéramelo, por favor. Plenamente hay independencia de órganos de Estado, ahora ni siquiera nos consideramos poderes, somos órganos de Estado que debemos cumplir cada uno la misión que se nos asigne en la Constitución Política del Estado y en las leyes sectoriales para cada institución que se ha trabajado muy responsablemente y por tanto cada quien tiene los objetivos que cumplir institucionalmente y si no lo hace ahí tiene las sanciones que deben darse también. Marcelo Olío, presidente de la Cámara de Diputados, con nosotros en esta contraparte a propósito de esta historia del Tribunal Constitucional Plurinacional. Presidente, un gusto atenderlo. Buenas noches. John, muchas gracias y como siempre a sus órdenes cuando usted lo disponga. Seguimos explorando listas. Seguimos explorando listas. Volvemos después de la pausa. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.